The Wild Project Hubo otra historia que es que, bueno, me acabaron dando de hostias al final. ¿Cómo fue eso? Doloroso. Duele cuando un paráblano te pega. Pero, o sea, no dolieron tanto los golpes como la manera en que te la dan, ¿sabes? ¿Cómo fue tú? ¿Cómo llega el momento? Pues mira, era prácticamente mi penúltimo día de grabación. Espedida maravillosa. Y ese día decidimos grabar cómo se vive un partido desde el lado de la policía. Cómo van escontando a las barras bravas, cómo los llevan encapsulados cuando tienen que pasar territorio enemigo, el otro barrio, hasta llegar al campo. Bueno, era toda una chaladura. Me metí en la camioneta, en el autobús con los de las barras bravas, no sé qué. Luego me fui con los policías en la moto. Y entonces, al entrar en el campo del independiente, que jugaba contra el racio. O sea, enfrente. Son dos campos gigantes que están pegados, macho. Puedes casi saltar de uno al otro. Y va con la policía y me dice, no, vamos a subir y tal, vamos a ir donde el presidente y vamos por aquí, que acortamos. Joder, acortamos, tío. O sea, luego, el tiempo después le he dado vueltas. Estaban estos policías confabulosos. Porque me metieron en la boca el lobo. Me metieron en la boca el lobo en el lugar donde se estaba concentrando la barra brava del independiente. Estaban poniéndose hasta las trancas ahí, metiéndose tiros, no sé qué, ajustando las pancartas, no sé cuánto. Y ahí entraba yo, que entraba yo con un micrófono así, como, ¿por dónde la entrada? Y el cámara que venía así. Nos vieron, tío, y el jefe de la barra brava, un tal Bebote, macho, lanzó a sus orcos contra nosotros. Y cuando digo orcos, es literal, por si me está viendo alguno. Eran tíos pequeños, súper tochos, gordos, tío, se lanzaron, no sé, no exagero. Y ahora mi mente está ahí como 20 o 30. Corriendo. Podían ser 10 solo, pero a mí me pareció que era un ejército de orcos viniendo. Y mira, estaba yo todavía, no estoy mal, pero estaba un poco más delgado. Salí corriendo, tío. Salté, uno se me tiró, se me tiró así, logré saltar. Todo esto, después de que el puto Bebote me soltara dos puñetazos en la boca, en la nariz, y logramos salir. Yo creo que es de los momentos que más miedo he pasado en mi vida, pero que he tenido un peligro consciente de que podía acabar ahí. Es decir, un tropezón y todos esos orcos dándote una patada a cada uno, una patada bien dada, aquí, 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 y hoy no estoy contigo, yo lo diría. Qué bestia. Te lo juro. Y tú eres consciente en ese momento que te estabas jugando a la vida. Hombre, yo salí, o sea, corriendo, le dije a mi compañero, Hernán, vámonos. y salimos corriendo. Y la policía estaba ahí y nos acompañó. Me había quedado con el micrófono, igual que estoy ahora con el micrófono, me había quedado con el micrófono, entonces mi cámara, que estaba en otro lado, siendo atendido por la policía, estaba con la cámara así, y me graba a mí, que estoy allá a lo lejos hablando con el comisario de policía, que me había atendido tan fraternalmente, pues unos minutos antes, para decirle, hostia, os tienen cogidos por los huevos, macho, que yo iba acompañado de dos agentes de uniforme y les ha dado igual, se han tirado por nosotros, macho, os tienen así, os tienen cogidos, todo esto grabándose. Lo mejor es al día siguiente, macho, esto no sale en el loco. Uy, exclusiva, exclusiva ahí, cuidado. Ya está, ya está, lo tengo, lo tengo, el futbolero, forma parte de toda esta mierda, tío, que es a veces el fútbol y la colusión con la política y la corrupción y tal. En Argentina es... Al día siguiente yo tenía mi última entrevista y ya me piraba. Estabas hecho polvo, además. Sí, bueno, jodido... Mentalmente, moralmente, tío, me cago en la puta, que me he comido guerras por todos los lados, macho. ¿No te ha pasado nada? No me ha pasado, bueno, me han pasado cosas y tal, pero bueno, pero joder, aquí en Buenos Aires viendo un partido, tío, joder, mala leche. Y, bueno, nada más darnos de hostias, yo fui y lo denuncié. Hostia, fui a la comisaría, lo denuncié, entre otras cosas, porque nos habían cogido un micrófono, un roder, de 900 pavos, que eran de cámara, ¿sabes? Y ya está, y por qué es lo que hay que hacer, porque funcionas como un tío de España que cree en el Estado de Derecho y denuncia una agresión, ¿no? Bueno, pues al día siguiente tenía mi última entrevista que era con el jefe de la barra brava del Boca, del Boca Juniors, que era... Ah, no me acuerdo el nombre ahora, no sé, bueno, Rafa Diceo, Dios, era Dios, y a Rafa Diceo le habían echado del campo por varias denuncias y tal, y por varios procesos que tenía abiertos, le habían echado del campo y no podía volver, por tanto, no podía ir a ningún partido. Y él acepta la entrevista, viene con su hermano y con su cuerpo así de protector, ¿no? Todos también gigantes, a mí me parecía todo el mundo gigante allí, tío, me parecían todos unos mazas, tío. ¿Qué ha pasado, no? ¿En Argentina? ¿Qué es esto, tío? Bueno, eran todos muy de gimnasio, muy cacholas, y justo antes de la entrevista, o sea, yo aparco el coche, tenemos el coche aparcado, vemos que están ahí en el sitio donde habían quedado y tal, en una cafetería por Puerto Madero, y yo recibo una llamada a mi móvil y se me pone un tío y me empieza a amenazar. No voy a tratar de imitar el acento porteño, pero me empezó a llamar hijo de la gran puta, retiras a denuncia ahora mismo, te vamos a matar, te vamos a, tengo 600 tíos en las cárceles de España, te voy a cortar la cabeza, bueno, unas cosas, acojonante, macho. Sabía que había... Y dije, me quedé así, y le dije, ¿me estás amenazando? ¡Te estoy amenazando, hijo de puta! Te digo que te voy a matar. Y yo, ¡qué tono! Y le colgué. Y le colgué. ¿Y no quitaste la denuncia? No, no, espera, espera. Digo lo que pasa a mi colega, al productor que teníamos, al Fixer, y dice, ¿qué? ¿Has hecho eso? Dice, este era, este era uno de los hombres del Bebote que me estaba llamando para que quitaran la denuncia. Me vuelven a llamar, ¡hijo de la gran puta! ¿Me has colgado? Oye, que a mí no me grites, oye, pásame con Bebote y hablamos tranquilamente. Colga. Luego, vuelven a llamar por tercera vez y me dicen dos cosas. Me dicen, te vamos a matar a ti, a tu mujer y a tu hija. O si tenía una mujer y ¿cómo sabían? Me habría googleado, yo qué sé. Y dice, sabemos dónde vives, hijo de la gran puta. Y me dan la dirección que yo había dado en la denuncia. Que por si acaso puse la dirección de Canal Plus en Tres Cantos, Madrid. Se presentan ahí. ¿Qué quería decir eso? Que tenían la denuncia. Qué fuerte. O sea, la policía les había filtrado la denuncia con todos los datos e incluso mi teléfono. Qué fuerte. Entonces ya me quedo así de, ah, que sabes dónde vivo. Pero mira, de verdad, lo siento, pero no puedo hablar si me estás insultando. Supongo que lo que quieres es negociar, así que me tienes que dar algo a mí para negociar. ¡Pla! Y entonces a la cuarta me llaman y entonces ya me cruje porque se metió con mi colega y dijo dónde vivía él y dónde iban al colegio sus hijos. Y este se quedaba allí. Entonces esta es la forma de funcionar que tenían todos estos. Así que, entonces ahí ya me lo planteé y mira, ¿cómo lo resolvimos? Pues mira, de la siguiente manera, macho. Entré a la entrevista con Rafa Diceo y no le hice la entrevista que yo le hubiera hecho. O sea, no fui lo incisivo. Rebajaste. Rebajé la entrevista. Aún así, la entrevista fue la hostia. El tío no se cortó y hubo un momento que le sonó el teléfono y dice así, ¡Uy! Mira, Carlos Stornelli, el jefe de seguridad de Boca. O sea, el jefe de seguridad de Boca, que antes había sido fiscal con lo que aquí podríamos llamar fiscal general del Tribunal Supremo de Cataluña. Un tío muy conocido que había, después de ser fiscal, pasó a ser el director de seguridad. Hostia. Este es el que tiene prohibida la entrada a Rafa Diceo pero le está llamando, ¡Ah, sí! Bueno, quedamos, venga, un asado, venga, y todo esto se graba y todo esto está emitido. O sea, esa colusión, ¿no?, tremenda. Y entonces le hice una entrevista un poco más bajada de tono y le pedí ayuda. Dije, mira, tengo un problema y yo me voy mañana. A mí me la pela. Y yo, mira, sabes mi vida, me habéis googleado, me habéis visto por lo que ha pasado, lo que he hecho, lo que no he hecho, yo me voy. Esos tíos no me dan miedo, pero me da miedo este, mi colega. Y me dice, ¿entonces que aceptarías quitar la denuncia y que tal y que cual? Y que devolver el micrófono. Oye, Rafa Diceo llamó al Bebote, el hermano de Rafa Diceo, su jefe de seguridad, llamó al jefe de seguridad de la otra barra, quedamos al día siguiente en los juzgados y apareció un tío allí que parecía el de Col Saúl. El abogado. El abogado, apareció un abogado pelirrojo con la hostia. Digo, no puede ser, esto parece, parece Breaking Bad, macho. Y sí, sí, el tío apareció, vamos a estar todo simpático, ¿qué tal? Y yo, no te voy a dar la mano, quiero acabar cuanto antes. Hostia. Porque aquí me estaba esperando la secretaria judicial, el fiscal, la jueza, o sea, estás todos con chavos, me quiero ir ya de una puta vez, así que vamos a hacer. ¿Tienes el micrófono? Sí, toma, me da el micrófono y además, toma, esto, me da un sobre con 5.000 pavos. Y digo, ni tocar, que encima aquí me voy encima con un soborno, no me jodas, chaval, pero era la hostia, hostia, era la hostia y retiramos la denuncia y mi compañero, que no voy a dar su nombre, vamos, nos llamamos dos o tres veces al año y no solo me quiere y me admira, siempre me ha dicho John, o sea, chapó, porque esto aquí no lo habrían hecho nadie y en más hubieran jugado y hubieran abierto su informativo con esta historia. O sea, las barras bravas matan, cuando tienen que matar. Sí, 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 es un grupo mafioso. Es un grupo mafioso. Son varios subgrupos mafiosos con diferentes áreas de poder y zonas de influencia que no solo son los campos de fútbol, ¿no? Sino, digamos, los lugares donde están esos campos de fútbol, ¿no? Las barriadas, las... Y en Argentina, que bueno, nos queda lejos pero nos queda cerca porque a veces yo tengo muchos seguidores argentinos, compartimos muchas cosas, compartimos lenguaje.